La mayoría de la gente no percibe, digamos, qué es lo que se está cobrando por el servicio de cloacas, sobre todo, porque piensa que, bueno, es un sistema que va por gravedad, que no tiene muchos inconvenientes. En este caso, puede ser que en algunos lugares se dé, pero en la ciudad de Marcos Juárez, si hacemos un poco de memoria, en realidad hubo que cambiar el proyecto original de la obra que iba a ser por gravedad, por los inconvenientes que hubo, sobre todo, con el ascenso de las napas, por lo tanto, hubo que modificar el proyecto y en la ciudad hay seis estaciones elevadoras de bombeo diseminadas en distintos puntos de la ciudad y una en la planta de cloacas. Esas estaciones elevadoras cumplen la función de que, bueno, el caño va por, o sea, la red va por gravedad hasta una determinada profundidad, tres metros y medio, cuatro metros, cuatro metros y medio, y a partir de ahí llega a una estación elevadora, vuelve a subir el nivel y hace otro tramo, digamos, lo que en su momento era un único tramo, ahora tuvieron que ser varios. Entonces, esas estaciones elevadoras tienen su equipo de bombas, justamente, su equipo generador, por lo tanto, hay que hacer un recorrido permanente durante las 24 horas, con personal las 24 horas, para ver si los equipos están funcionando bien o no, porque un problema en una de esas estaciones acarrearía inconvenientes aguas abajo. Y otras de las tareas, nosotros ya estamos llegando al 90% de la cobertura en toda la ciudad, entonces eso hace, seguido a que la red ya tiene su vida útil, ya estamos hablando de más de 20 años, entonces necesita mantenimiento mucho más, en forma mucho más periódica que lo que era hace años atrás. Entonces, todo eso necesita una estructura de personal técnico importante para lo que se podría comparar, por ejemplo, en otra ciudad, hablemos de una ciudad para que la gente tenga una idea donde hay mucha pendiente, como puede ser una localidad de las sierras, donde no haría falta, te diría, que el sistema puede funcionar todo por gravedad. Entonces, ahí cambia muchísimo lo que es el servicio. Pero bueno, este servicio nos damos cuenta de la importancia cuando hay cortes prolongados de energía, donde cada una de estas estaciones elevadoras cuenta con su equipo generador, por lo tanto, no se produce ningún inconveniente y podemos soportar toda la cantidad de horas sin energía, en este caso. Todo lo que es el tratamiento final de los líquidos, una vez que se recolectan, van por las cañerías y terminan en la planta de tratamiento, donde se hace un proceso absolutamente natural, biológico, digamos, donde hay tres etapas y se va depurando la materia orgánica a través de distintas bacterias, anaeróbicas en la primera etapa, aeróbicas en la segunda y facultativas en la última. Esa planta tiene seis lagunas y, bueno, está pensada, digamos, que estaríamos en principio, no utilizaría el término colapsado, sí, pero ya a nivel de diseño de lo que fue diseñado, digamos, para esta más de 10.000 conexiones, un número redondo de 10.000 conexiones de cloacas, sería el número para el cual fue diseñada este primer módulo. En el predio hay lugar para hacer, o sea, un módulo más que se puede hacer por parte. Nosotros tenemos funcionando ahora seis lagunas, pero funcionan tres con mitad de caudal y tres con el otro mitad. O sea que se podría encarar la construcción de tres lagunas más. De todos modos, hubo un reordenamiento, llamémosle así, urbano en la ciudad, donde lo que en su momento estaba cerquita del radio urbano hoy está dentro del radio urbano. Por lo tanto, es una decisión que, bueno, estuvimos hablando o sugiriéndole alternativas a la antigua gestión municipal y lo estamos hablando con las nuevas autoridades. Por supuesto que no es una decisión nuestra porque todos estos elementos que te mencionaba no son propiedad de la cooperativa, sino son propiedad del municipio. Y lo que es el servicio es concesionado, ya sea el servicio y el mantenimiento de todas estas áreas. Entonces, hay una decisión muy importante a tomar en el cual deberíamos decidir si ampliamos y en qué condiciones ampliamos. Entonces, hay que tomar una decisión, en este caso el municipio que es el dueño, digamos, de la obra, nosotros somos concesionarios, junto con nosotros, por supuesto, en ver si la hacemos en el actual predio, estas tres lagunas, de alguna manera tomando ciertas precauciones, como puede ser, por ejemplo, el cerramiento de la primera etapa anaeróbica, eso podría ser una opción. La otra opción que es, de alguna manera, más trabajosa en el tiempo, porque depende de otros factores o de, pueden intervenir personas ajenas, como te decía, el traslado, que tendríamos que dejar este lugar para ir a otro lugar más alejado de la ciudad. Entonces, hay que evaluar todo eso. Lo que sí estuvimos hablando, ya lo estuvimos hablando con la gestión anterior y con el actual ejecutivo, es que tenemos que hacerla, digamos, en un tiempo no muy a largo plazo, porque estamos, digamos, de alguna manera ya pensando en que no es que esté colapsando ni mucho menos, sino que la calidad del tratamiento, si uno lo tiene pensado para 20.000 habitantes y vos seguís usando la misma estructura para 30.000, evidentemente que la calidad del tratamiento no va a ser la misma, a eso me refiero, para poder salir con el tratamiento con los valores normales, para aguas abajo, no contaminar el curso de agua, como en este caso el río Carcalañía, como lo estamos haciendo ahora. ¡Gracias!